Todo comienza con agua fría de manantial, combinada con los ingredientes más puros. Se envasa en las condiciones más frías. Y su etiqueta es la única que te avisa que está fría. Siente una experiencia totalmente refrescante en cada botella. Solo una cerveza te da una experiencia tan fría y refrescante. Porque solo una cerveza está inspirada en el frío de los Rockies. Coors Light. El cuerpo te la pide.